Soy Álvaro Araujo, del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Escuela de Teleco de la Universidad Politécnica de Madrid. Lo primero que quería hacer es dar las gracias al Instituto por invitarnos a estas jornadas y en especial a la doctora Olga Ríos. Yo soy el más ajeno a todo lo que hay aquí porque voy a hablar de electrónica, así que intentaré no profundizar demasiado, aunque me cueste. La idea es contaros un poquito el sistema de adquisición que estamos haciendo para el proyecto, cuáles son los problemas y en qué estamos trabajando actualmente. El índice que voy a seguir es muy sencillo. Primero la motivación, qué es lo que nos lleva a hacer esto. Después contar brevemente el sistema, algunas conclusiones y si después queréis invertir cinco minutos para hablar sobre ello, pues perfecto. La motivación. Pues como nos han contado, teníamos una serie de escenarios que de cara a nosotros electrónicos, teleco, pues lo único que veíamos cuando nos decían los distintos tipos de escenarios de los que estábamos hablando era esa palabra, construido. Construido es muy importante para nosotros porque eso significa que no podemos hacer una infraestructura, no podemos cablear. Eso nos marca cómo tiene que ser nuestro sistema. Tenemos que evitar cables, tenemos que hacer un sistema alámbrico, no podemos tener costes en el despliegue, no podemos tener un límite de puntos de medida y encima no debemos tener los fallos de conexión que se producen en los cables. Entonces, por la tipología de edificio y lo que queremos medir, lo que nos marca es que el sistema sea totalmente inalámbrico. Aparte de eso, tenemos otra serie de requisitos. Lo primero es que sea fiable, es inalámbrico. Ya sabemos todos lo de dame un cable porque esto de la wifi no va, es lo que tenemos todos en la cabeza. Bueno, pues tenemos que conseguir que esto de la wifi sí que vaya y que eso sea tan fiable, por lo menos, como el cable. Después tiene que ser escalable. Nos tiene que servir igual para un edificio pequeño que para un edificio de 40 plantas. Es decir, el sistema no nos puede limitar el número de nodos a medir. Como veremos, por cómo está concebido el proyecto, tiene que ser configurable. Es decir, nosotros tenemos que poder decirle al sistema cómo queremos medir dependiendo del momento de la monitorización en la que estemos. Esos son requisitos generales del sistema. Y después se decidió dividir en dos partes totalmente distintas, aunque ya veremos que tienen partes comunes, que es un sistema de monitorización permanente, que estaría constantemente monitorizando el edificio, y después un sistema de alta precisión que nos permitiera obtener medidas más precisas en el caso de que se detecte algún problema en ese edificio. Entonces, eso, traducido a lo que nosotros vemos, el sistema de monitorización permanente nos está diciendo que necesitamos bajo coste. No podemos dejar un sistema permanente en un edificio en el que el coste sea muy elevado. Eso nos implicará utilizar un tipo de sensores de bajo coste, como veremos posteriormente. Pequeño tamaño. No podemos dejar un sistema que sea muy grande en un edificio permanentemente, porque probablemente no nos dejarían. Después, en cuanto a precisión, por el tipo de sensores que utilizamos, nos iremos más o menos, aunque no está completamente definido, a unos 14 bits. Tiene que ser muy fácil de instalar y el sistema tiene que ser autónomo. Es decir, tiene que configurarse de manera autónoma, tiene que estar alimentado por baterías, tiene que tener el tiempo de vida al menos que en lo que estemos monitorizando el sistema. Y después, por otro lado, tenemos el sistema de alta precisión. Alta precisión, gran sensibilidad, tenemos que aumentar el número de bits. En principio estaba previsto a 20, ya veremos que ahora ya vamos por 24 y subiendo. Y una de las cosas que nos marca el que sea de alta sensibilidad es que todo el diseño que tenemos que hacer electrónico, que nos marca a nosotros, tiene que ser de bajo ruido. Y eso tiene muchas implicaciones de cara al diseño. Aparte, como el objetivo del sistema de alta precisión es que esté durante un tiempo seguido monitorizando, 8 o 10 horas, tenemos que tener un almacenamiento que nos permita guardar todas las medidas y le tenemos que dar una realimentación inmediata al operador del sistema para ver si todo eso va bien. Como veréis, tienen características comunes y tienen otras que son completamente diferentes y tenemos que abordarlo de dos maneras distintas. Entonces, una vez que se nos plantea ese problema, empezamos a pensar y lo primero que llegamos es al problema de la sincronización. Cuando tú tienes un sistema cableado, normalmente tienes un reloj maestro, un reloj del sistema, que es el que dice a todos, ahora empezáis a medir, ahora termináis de medir y no hay ningún problema. Si controlas un poquito, y es un poquito nada más, la longitud de los cables, pues ese problema está solucionado. Cuando es un sistema inalámbrico, pues tenemos problemas de sincronización. Entonces, lo primero que nos tenemos que plantear es qué resolución espacial y temporal necesitamos. Explico los palabras. ¿Qué significa resolución espacial y temporal? Temporal es dentro del mismo nodo. Yo normalmente, como se puede ver en la figura, lo que tengo es una señal en la que tengo que hacer un muestreo. Si muestreo, por ejemplo, cada banco de subida del reloj, ese reloj tiene unas pequeñas derivaciones a lo largo del tiempo, en el propio nodo. Entonces, esas derivaciones lo que me implica es que tengo un error en la medida. Analizamos estas resoluciones y estas resoluciones en la medida estamos hablando que dependiendo del reloj que se utilice en el sistema, estamos hablando de partes por billón. Es decir, no es algo crítico como vamos a ver comparado con la resolución espacial. ¿Y la resolución espacial qué significa? Pues significa que no tengo un nodo, que lo que tengo es una red de nodos. Y lo que tengo que tener claro en todo momento es que cuando yo les digo empezad a medir ahora, hay un nodo que lo tengo a cinco metros y hay otro nodo que lo tengo a doscientos metros. Y tienen que saber que el punto de medida es exactamente ese, porque si yo tengo una desviación, la señal que estoy capturando es otra totalmente distinta y no me sirve para nada. Estudiando cuál era la resolución espacial necesaria para poder obtener unas medidas válidas para este tipo de escenarios, llegamos a la conclusión, más bien llegaron a la conclusión, de que 120 microsegundos es el tope mínimo que necesitamos. De ahí para abajo todo estaría bien, de ahí para arriba no nos serviría el sistema para nada. Entonces, ya tenemos una referencia. Con esos requisitos, con esa problemática que nos marcan los requisitos, con esos dos sistemas que queremos hacer, el sistema de precisión y el sistema de bajo coste, de monitorización permanente, nos ponemos a diseñar el sistema. Y lo primero que hicimos es, vamos a intentar hacer un sistema modular. ¿Por qué? Porque hay muchos módulos que son comunes a los dos sistemas y no tenemos que volver a hacer dos diseños. Es decir, toda la parte de sincronización, el módulo de alimentación, de comunicaciones, de depuración y control, puede ser válido para los dos sistemas. Y después tenemos módulos que ya son específicos de cada uno de ellos. Por ejemplo, el módulo de adquisición de precisión, pues tiene sensores de alta calidad y necesitan una alimentación ICP. Tienen conversores analógicos de alta resolución, estamos hablando de conversores de 200K de muestreo y 24 bits de resolución. Y sin embargo, el de bajo coste, pues tiene sensores de más baja calidad, sensores tipo MEMS, como los que tenemos en los móviles. Tiene sensores tipo MEMS porque estamos yendo a coste. Y si queremos reducir coste, no podemos ponerle un sensor de alta calidad que valga 600 o 1.000 euros. Entonces, como esos sensores MEMS nos dan menos resolución, no necesitamos conversores analógicos y digitales con tanta resolución. Con lo cual, también son más baratos, más fáciles de manejar. Tenemos otro sistema de adquisición. El módulo de alimentación es exactamente igual. Y cuando empezamos el diseño, lo primero que hicimos fue irnos a referencias que teníamos de trabajos nuestros anteriores. Porque habíamos trabajado con monitorización, habíamos trabajado con problemas de sincronización y habíamos trabajado en problemas estructurales. Aunque la problemática es otra. Y entonces, a partir de ese artículo, vimos a ver si realmente un sistema de monitorización que teníamos pensado para monitorizar puentes, nos podía servir para monitorizar este tipo de edificios. Entonces, hicimos las primeras pruebas en las que, por la parte de toda la ingeniería de caminos, ahora os contarán, supongo, cuáles han sido los resultados. Pero nosotros, una de las cosas que queríamos comprobar allí es qué es lo que pasa con la sincronización. Entonces, nos fuimos a la Facultad de Medicina de Granada con el sistema que teníamos anteriormente para comprobar qué es lo que pasa con la sincronización. Hicimos las primeras pruebas y en la gráfica lo que podemos ver es la semejanza de dos señales adquiridas con distintos asesores en el mismo sitio. Entonces, se puede ver que prácticamente son iguales. El rojo intenso lo que marca es que son iguales y arriba apenas se aprecia la diferencia entre las dos señales. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que nos estaba marcando es la sincronización que se está usando, que estabais usando en el sistema anterior, es válida también para este tipo de sistemas. Y ahora viene el pero. Y el pero es que nosotros utilizábamos un sistema a lo largo de un puente para monitorizar. Eso significa espacio libre. Espacio libre para un teleco es el paraíso. Pero ahora nos metemos en un edificio y el edificio está lleno de todo menos espacio libre. Está lleno de una cosa muy bonita que seguro que todos conocéis que se llama hormigón, que es muy bonito para un edificio pero para una onda es mortal. Entonces, tenemos problemas con la cobertura. Tenemos muchísimos problemas de cobertura. Y eso nos hace que nos tengamos que plantear el modificar ese módulo de sincronismo que tenemos que incluir en ambos sistemas para conseguir poder emitir los pulsos para la sincronización de la manera más eficiente posible dependiendo del escenario en el que nos encontremos. Entonces, para no aburrir, la idea es, nosotros vamos a monitorizar cómo está el espectro radioeléctrico en diferentes frecuencias dependiendo de cómo sea el edificio y de cómo se encuentre el espectro en ese momento, elegiremos una frecuencia y una modulación que sea la más acorde para enviar en ese momento el pulso porque esté más limpia, porque tengamos más cobertura. Y en eso, con esa frecuencia y esa modulación, enviaremos al resto de pulsos. Entonces, nosotros tenemos que evitar toda la parte de la torre de protocolos para evitar diferentes retrasos y vemos que con eso, a falta de pruebas finales, llegamos a una resolución espacial de la que hablábamos antes cuando tenemos un montón de sensores de menor a 125 microsegundos. Recordamos que eran 120 microsegundos lo que nos exigía, es decir, estábamos órdenes de magnitud por debajo. Parece que todo va bien. Y digo parece, porque nosotros descubrimos el problema de la cobertura, nosotros hemos implementado otra solución, estas pruebas están probadas en laboratorio, tenemos que irnos a la vida real para comprobarlo. Pero bueno, parece que las cosas van bien. Aparte de esos módulos, del módulo de adquisición, módulo de sincronización, tenemos otros módulos. El módulo inalámbrico, que se encarga de obtener todos los datos de los nodos. Es 802.11, lo que habitualmente conocemos como Wi-Fi. Después tenemos un módulo de depuración, que nos sirve a los desarrolladores para saber cómo va eso. Tenemos comunicación por UAR, comunicación por USB e incluso algunos LEDs. Y después tenemos el módulo de control, que sería el cerebro de la bestia, el que controla el resto de módulos, el que le dice al módulo de adquisición que adquiera, el que le dice al módulo de sincronización que se tiene que sincronizar, el que le dice al módulo inalámbrico que le mande los datos al servidor, que ahora mismo está diseñado con un microcontrolador de muy bajo coste y bajo consumo. Otra de las cosas que tenemos que ver haciendo las pruebas es si realmente para el sistema de adquisición de alta precisión con este microcontrolador pequeñito, de bajo coste, nos va a servir o tendremos que ampliar un poquito la capacidad de proceso y de memoria para que nos llegue. Y como conclusiones, como conclusiones generales, pues realmente nosotros desde el punto de vista de Teleco lo que estamos desarrollando es un sistema inalámbrico de adquisición y para mí la palabra más importante es modular. Como habéis visto son diferentes módulos en los que casi podemos, son legos en los que podemos encajar y podemos ir adaptándonos a distintos requisitos. No tenemos cables, evitaremos cables, con lo cual es más cómodo, evitaremos todos los fallos, totalmente escalable, no tenemos límite en el número de nodos. Sin problemas de sincronización aparente, teníamos que cumplir 120 microsegundos, estamos en nanosegundos, con lo cual no hay problema. Y como os he dicho, las primeras pruebas que hicimos con el antiguo sistema fueron bien, nos dieron los problemas de cobertura, las pruebas que estamos haciendo con los nuevos sistemas desarrollados en laboratorio están yendo muy bien y ahora nos queda seguir avanzando en los sistemas y probarlo en los distintos escenarios que antes Jesús se ha comentado. Y por mi parte es todo, muchas gracias a todos por su atención, a la gente de aquí y a la que nos está siguiendo por internet y como siempre me gusta agradecer el trabajo a la gente que realmente trabaja, que no soy yo, pues gracias a Francisco Tirado, a Villarmojara, a Alba Rozas y a Fernando López que están en el proyecto. Y como creo que he ido más o menos rápido, si hay alguna duda o cuestión, al final, donde hay patrón no manda más dinero. Así que, sin más, muchas gracias por vuestra atención. Gracias.